Telpín lanzando una promo más antes de fin de año. Telpín sale un poquito de acá, de la oficina comercial, y nos vamos al supermercado San José para encontrarnos un poco más de cerca con la gente. En realidad nosotros ya veníamos con el Combo Gar, que es algo que le permite a la gente tener todo en uno, digamos. Ya tiene el teléfono nuestro, muchos ya tienen la banda ancha, y se trata de incorporar la televisión con este combo, que obviamente favorece también en los valores al tener los dos servicios. Siempre pasando por una factibilidad técnica, está sujeto a la factibilidad técnica. Y puntualmente en el supermercado San José lo que también estamos promocionando es el Combo Fibra, que es lo mismo, es este combo de banda ancha más televisión, pero en el barrio San José, donde ya tenemos toda la red de fibra terminada, y le permite a la gente tener banda ancha, pero de hasta 50 megas, y el servicio de televisión ilimitado. A veces lo que nos pasa a los que todavía no tenemos fibra óptica, por ahí se te corta la internet, o por ahí un día anda lento, bueno, hay algunas variables sobre el cobre, que con la fibra te olvidás, esa es la realidad. ¿Tiene su costo, tiene su trabajo, también su mano de obra, esto lleva tiempo? Esto lleva tiempo, son las mismas cuadrillas que instalan de los instaladores, hay parte que es tercerizado, y hay trabajo muy específico que no hacen todos, así que bueno, sí, es un trabajo que no es tan rápido, es muy costoso, y para hacerlo rápido, digamos, también hay que pagar muchísimo más, entonces nosotros lo vamos haciendo con el ritmo que podemos. Entonces, volviendo a las promos que tiene ahora Telvini, que está ofreciendo, por supuesto, en sus locales, y también el supermercado San José, la promo Hogar, ¿qué costo tiene? La promo Hogar arranca desde los 469 pesos, los dos servicios, durante seis meses, pero además todos los que se adhieran durante el mes de diciembre, dejando sus datos en el supermercado San José, que hay una promotora, hay un stand, una promotora, así que todo aquel que esté interesado, ella les va a dar algunos datos básicos, como del servicio, y luego van a ser contactados por un vendedor, pero todos aquellos que dejen su dato, y que luego después adhieran al servicio, van a tener los primeros seis meses del pack HD, que son 20 canales en alta definición bonificados, así que la promo básicamente es, a partir de los 469 pesos, esto es una banda ancha de 3 megas, más el servicio básico de televisión, durante los primeros seis meses, pero además todos aquellos que se adhieran mediante el contacto que dejan en el supermercado San José a nuestra promotora, van a tener los seis primeros meses del paquete HD, que son 20 canales en alta definición, sin cargo los primeros seis meses, en el barrio San José, aquellos que ya tienen fibra en la puerta de la casa, van a tener el mismo costo, 469, pero con una banda ancha de 25 megas, y después tenemos otros planes de 35 y hasta 50 megas, donde el precio varía levemente, pero digamos, arranca en 469 la promoción. ¿Qué días y en qué horario en el supermercado San José? Estamos de miércoles a domingos, desde las 17 horas hasta las 20 horas.